Gracias para mí, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Hugo, en este país no se espera así el toque ¿Entendiste? Primero que nada, sin guitarra, callado, respetando a la gente que se sienta al lado Y mirando al frente, rock fram ¿Ok? Así se espera el toque en Speria Hey Hugo, ¿por qué estás callado con esa cara de burro hoy? Sí, pero cuando yo hablé contigo era un martes, hoy día es un fredag Tienes que vivir la vida, estás en Suecia, duery usuario Canta algo ¡Halo, dar! ¡Halo! ¿Por qué no va a apagar? ¿Por qué no va a apagar? Porque los invándales tenemos monas curas Hey, os welcomen, bienvenidos al nuevo Elville TV Hub ¿Quieres andar en snowboard? No hay problema, te puede salir muy barato Tan solo tienes que tomar el skateboard que hay en tu casa Sacarle las rueditas Y te queda un fantástico snowboard Si tu padre quiere andar o jugar, perdón, jugar al golf Tan solo tienes que tomar una lámpara vieja Una pingis pelota Y un tarro de conservas viejo Para jugar al golf sin gastar ni una sola corona Eh, Degos Bro en dos Si, todas estas fantásticas tips Los puedes encontrar en un catálogo que estamos vendiendo nosotros en el Elville Hub Para estos, Joran Persson Teader El catálogo se llama Joran Persson Merry Christmas Catalog Tan solo 10 coronas aquí en el Elville TV Show No, 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 no Gracias.